...de calentura, así que te digas qué caliente me puso. Sí. No. ¿Llegó? Ah, sí, perfecto. Ah, Eduardo Santamarina, por eso me casé con él. Ah, pues sí. Y me hizo dos hijos. Claro. No sé, olor a buche, suadero, cebolla, huitlacoche, dos de trompa en alguna escena romántica. Que no sea yo. Sí, que no, claro, sí, que no seas tú. No, sí, porque yo también, mi querida. ¿Tú has traído tufo alguna vez? Tiro de esquina. Vamos a ver, es común, también ahí en el fondo. Puede venir, vamos a ver a Víctor Ruiz. Viene con el centro, no llega. La pelota queda a la deriva, puede ganar a Calusha. Ah, la ganó Calusha. Sigue Calusha. Solo Calusha. Solo Calusha. Solo, 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 solo. Tiro. Qué pendejo. Pendejo, pendejo, pendejo. El árbitro dice, no mames, no me la creo. Y dice, mejor no termino. La gente festeja. Señores, qué mamá. Llega la gente a reclamar. Ahí se abrazan. Vamos, ahí a Castañeda, que dice a Víctor, es que no mames. ¿Cómo falló eso? Y Víctor dice, sí, qué pendejo. No me la creo, señores. De la América. En solamente 20 segundos y vendrá un pelotazo de los picos a ver quién se puede quedar con ella. Cuidado, cuidado. No puede ser. Maldita sea, no puede ser. Pues sí. Sí puedo ser. Sí puedo ser. Se presentó por la mañana a una entrevista con Televisa Deportes. Oh, just, just, I'm curious. What do you, do you respect it? Good question. That's usually one of the top questions I get when an interview starts. You know, what do you eat for breakfast? Amelets, mushrooms, you know, onions, ham. What's that for of all your amelets in breakfast would just sound like pretty fragile. I mean, you have been injured in your clavicle, your arms, everywhere. Well, what happens? Just take it easy with that thing. No, 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 that's, that's really fragile. Listen, 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 listen. No, 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 hey. You want to talk shit to me on your own show here and make you look cool? You want to look cool? I'm always cool. Say it to my face. Why are you trying to read? I'm serious. I'm always, I'm serious. I'm serious. No, look at me, 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 look at me. Now say it again. Say it again. I dare you to say it again. Call me fragile. I will headbutt your teeth through your skull. Do you hear me? Okay, you hear that? Just peed on me. That's not polite. Say something funny again, boy. Say something funny. I'm not trying to be funny. I'm done. I'm not trying to be funny. I love you. I'm not trying to be funny. No, qué cabra. Inició el regreso masivo de vacacionistas provenientes de Guerrero y Morelos hacia la Ciudad de México. Este lunes los turistas continuarán gozando del descuento de... ¿Qué ha sido lo difícil para ti? Pues nada. Nada. ¿Y qué es lo que te gusta de tu apariencia? Pues todo. No, qué cabra. ¿Y qué es lo que te gusta de tu apariencia? Pues todo. No, qué cabra. Inició el regreso masivo de vacacionistas provenientes de Guerrero y Morelos hacia la Ciudad de México. Este lunes los turistas continuarán... ...y el regreso masivo de vacacionistas provenientes de Guerrero y Morelos hacia la Ciudad de México. Y el regreso masivo de vacacionistas provenientes de Guerrero y Morelos hacia la Ciudad de México. Bueno, ¿qué pasó hermano? Y el regreso masivo de vacacionistas provenientes de Guerrero y Morelos hacia la Ciudad de México. Y el regreso masivo de vacacionistas provenientes de Guerrero y Morelos hacia la Ciudad de México. Y luego que yo y Ulises, ¿qué tiene que ver él con eso? Eh, eh, ahorita le voy a mandar... No tiene madre, cabrón. Es hijo de puta. Yo he sido amable y atento con él, porque no tiene madre, cabrón. Déjate que lo vea y le voy a meter a la madre, cabrón. Hijo de su puta madre. Que perro, cabrón. Que madre pasando de ser cabrón. Bueno. ¿Qué tiene que ver lo de...? Y dile, oye, ¿qué tiene que ver el tema de José Murat y Ulises con Alejandro? Que es hermano, tienes razón. Yo ahorita le voy a mandar un... Porque lo único que hace con eso es de que... De que a mí me... Se hace el juego a esos pendejos, hermano. Sí, hermano. No, le voy a poner la madre. Voy a publicar y decirle que, cabrón, que aclare el alcohol de su hermano. Ya, no, hombre. No, chingo mi puta madre que sí. Te lo voy a mandar, cabrón. Por su puta madre. Pinche enfermo, pendejo. Pues le vas a... Le vas a... Le vas a abrir el frente a... No, yo no. No, yo no. Yo sé con quién. No sé con quién. Y tú, de chingón a tu estilo. ¿Y cómo? Es un pendejo, Joaquín. Es como... Yo le hubiera contestado, pues mira. Es como si te preguntara si es cierto lo que dice ante tu mujer. Que... Que le pidió cinco millones de dólares. De cómo me contesta. Ah, pero yo... De serte su hijo. Eso. Yo sí le hubiera roto a su madre. Como a la vistegui. Y lloraba. Después me buscó. Y dijo, oye, ¿cómo me dice? También, ¿por qué dices que... Que dice? Pues a mí también me dicen que acepta a su chayos de un millón de... De un millón de pesos. Pues enseña, ya. Es muy... No, no, no. Porque él tiene un estilo de chito al niño. Pues sí, ya me di cuenta. Ya que es por eso. No. Uno de los programas infantiles más populares de los años 80 en la televisión mexicana, era sin duda, Odisea Burbujas. El programa en donde cuatro botargas y un científico vivían aventuras a bordo de una nave espacial y aprendían lecciones sobre la vida y la ecología. Liderados por el profesor Menelovsky, Patas Verdes, Mimoso Ratón, Mafa Famusguito y Pistachón Zigzag exploraban el universo y libraban las travesuras del ecoloco, el villano que gustaba de vivir entre la mugre, basura y smog. Durante los primeros episodios de la serie, el actor Pedro Romero interpretaba al reportero del diario Cachetón, pero fue despedido por ser conflictivo y fue reemplazado por el actor Arturo Morelos. De acuerdo a información revelada por la revista Televisión Notas, al enfrentarse al fracaso de su carrera, Romero se incorporó a una secta satánica que lo dejó aún más sumido en la ruina. En ese recorrer en el medio artístico, fui introducido a una secta satánico donde estuve 10 años de mi vida llegando a obtener el grado de sacerdote satánico pero ahora soy sacerdote del Rey de Reyes, declaró durante una ceremonia religiosa de la iglesia a la que ahora pertenece. Lo que menos importa es que seas actor. No, mientras tengan las tetitas bonitas, circulito bonito y niños bonitos, y mientras más pendejos sean, es mejor. Y pues mientras más estúpidos, más retragogrados, pues es mejor, ¿no? Entonces para poderlos moldear, manejarlos y hacer lo que les pidan arriba a todas las demás gentes, en este y en todas las televisores, ¿no? Chavitas para tirárselas, para usarlas y tenerlas en la pantalla y este... Y pues rico, qué rico, ¿no? Lo que menos importa es que seas actor. No, mientras tengan las tetitas bonitas, circulito bonito y niños bonitos, y mientras más pendejos sean, es mejor. Y pues mientras más estúpidos, más retragogrados, pues es mejor, ¿no? Entonces para poderlos moldear, manejarlos y hacer lo que les pidan arriba a todas las demás gentes, en este y en todas las televisores, ¿no? Chavitas para tirárselas, para usarlas y tenerlas en la pantalla y este... Y pues rico, qué rico, ¿no?